Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Este es un vídeo muy importante, muy especial, en el cual voy a intentar resolver las dudas de todos aquellos que estéis comenzando a jugar en Magic o directamente Magic Arena, que es la plataforma digital de Magic y que me estáis constantemente preguntando ¿Qué mazo puedo utilizar para comenzar? ¿Con qué mazo puedo iniciarme en Magic Arena? ¿Qué mazo es iludonio para estándar, para histórico? ¿Qué es eso de estándar? ¿Qué es eso de histórico? Vamos a intentar resolver un poco esas dudas y os voy a plantear 6 mazos que creo que, por su sencillez a la hora de jugarlos y sobre todo por su facilidad a la hora de conseguirlos, os van a ayudar mucho en vuestros primeros comienzos, en esos primeros meses o semanas o días de juego dentro de lo que es Magic Arena. Lo primero, que sepáis que en Magic Arena hay dos formatos fundamentalmente en los cuales se puede jugar que son estándar e histórico, que podéis ver aquí en la pantalla. En Magic cada más o menos 3 meses, a veces es cada menos, pero normalmente cada 3 meses sale una nueva colección que normalmente incorporan unas 250 o 300 nuevas cartas al juego. O sea que el juego va creciendo imparablemente desde hace ya casi 30 años que existe, con una colección nueva cada 3 meses más o menos que mete otras 250 o 300 cartas nuevas. Pues bien, el formato histórico de Magic Arena es este formato que permite jugar con cualquier carta de cualquier colección que existe en Magic Arena, como podéis ver todas estas colecciones que hay un montón, pues como 15 colecciones o 20. No todas las cartas son legales, hay una lista de prohibidas, pero bueno, eso no importa, ¿vale? En general el 99,99% de las cartas que existen en Magic Arena son legales y en histórico podéis jugar cualquier carta de cualquier edición que existe en la plataforma. Sin embargo, el formato estándar es para aquellos jugadores que empiezan, ¿vale? Es el idóneo para aquellos jugadores que empiezan y solamente están permitidas las últimas colecciones. En concreto ahora mismo tenéis estas 6 colecciones que podéis ver aquí. El formato de estándar todos los años cambia, es decir, rota. Cuando llega más o menos finales de septiembre de cada año, las 4 colecciones más antiguas salen del formato y dejarán de ser legales en estándar para pasar a ser legales únicamente en histórico. Concretamente en septiembre de este año, a la hora en la que estoy grabando este vídeo, acaba de salir Caldeim, es la última colección que ha salido de Magic. Bueno, pues cuando llegue septiembre, a finales de septiembre, serán expulsadas de estándar, ya no serán legales en estándar las cartas de Trono del Reign, Teros, Ikoria y M21. Dejarán de ser legales en estándar y pasarán a ser legales únicamente en histórico. Todas las colecciones de estándar son legales en histórico, ¿vale? Pero solamente unas pocas son legales en estándar únicamente, ¿no? Bien, irán saliendo nuevas colecciones, así que estándar realmente siempre tiene unas cuantas, siempre tiene como mínimo cinco. Creo que el mínimo de colecciones que hay en estándar es cinco y el máximo es ocho. Y ahí vamos fluctuando todos los años más o menos entre cinco y ocho colecciones dependiendo del momento del año en el que nos encontremos. Pues bien, yo os digo que aunque estándar se supone que está hecho más para jugadores nuevos que empiezan porque los mazos son menos poderosos, las cartas son más fáciles de conseguir porque acaban de salir, el formato histórico también es bastante idóneo para nuevos jugadores porque tiene la ventaja de que el formato no rota. ¿Qué pasa cuando estándar rota? En septiembre. Pues ocurre que salen cuatro colecciones, o sea, salen casi todas las colecciones del formato y cambia completamente el formato y necesitas para estar al día volver a comprar un montón de sobres, conseguir un montón de cartas y es muy difícil seguir el ritmo de estándar y enseguida los mazos quedan desfasados. En cambio, en histórico puedes montar un mazo que te sirva durante años, o para siempre prácticamente, ¿no? Así que por eso, histórico también es una buena elección desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de nuestros recursos. Tengo X euros o tengo X comodines para conseguir cartas o tengo lo que sea, recursos para conseguir cartas. Sí, los destino histórico van a ser para siempre. En cambio, si los dedico a estándar dentro de un año, va a cambiar completamente estándar y ya no me van a valer esas cartas. Esos mazos sí, te van a valer algunas, otras no. Los mazos van cambiando, los buenos, los que eran buenos dejan de ser buenos, los que eran malos pasan a ser buenos. Entonces es muy fluctuante, es muy complicado seguir el ritmo, como estaba comentando. Así que hay que decidir. Lo que voy a hacer es proponeros lo siguiente. Seis mazos para histórico y para estándar para que comencéis a jugar. Os voy a proponer, además, no solamente mazos que sean sencillos, sino que sean muy fáciles de conseguir. En Magic hay rareza de cartas. O sea, cuando tú abres un sobre de cartas, te salen ocho cartas en Magic Arena, y de esas ocho cartas, cinco son comunes, dos son poco comunes o infrecuentes, se puede llamar de cualquiera de las otras maneras, y una es rara o incluso puede ser rara mítica. O sea, la última carta normalmente es rara, pero una de cada seis veces más o menos es mítica, que es aún mejor y aún más difícil de conseguir o lo que sea. Yo os voy a proponer seis mazos que no llevan ni raras ni míticas, porque son muy difíciles de conseguir las raras y las míticas, sobre todo al principio, cuando acabas de comenzar, salvo que metas mucho dinero en el juego, pues no vas a poder montarte un mazo que lleve 30 raras o 40 míticas, no. Vas a tener que montarte mazos al principio, sobre todo, salvo que metas mucho dinero, pues con comunes y con infrecuentes, o poco comunes, que también se llaman. De hecho, el juego tiene una mecánica. Cuando abres sobres, no voy a explicar cómo funciona exactamente, pero vas consiguiendo lo que se llaman comodines. Es lo que tenéis ahí arriba a la derecha, que estáis viendo, que acabo de poner el cursor encima. Yo ahora mismo tengo 102 comodines comunes, 74 comodines poco comunes, tengo cero raros, estoy pelado de comodines, y tres comodines míticos. ¿Qué es un comodín? Un comodín te permite canjear dicho comodín por la carta que tú quieras, que necesites para tu mazo. Como podéis ver, lo podéis intuir, es muy fácil acumular montones de comodines comunes, montones de comodines poco comunes, y es muy difícil conseguir comodines raros y raros míticos. O sea que, los mazos que lleven muchas raras o muchas míticas van a ser muy difíciles de conseguir para vosotros. Así que yo os voy a proponer 6 mazos, compuestos única y exclusivamente por comunes y por poco comunes, pero ojo, son 6 mazos buenos, que pueden ganar, y que pueden llegar a lo más alto del ranking de Magic Arena. Prometido, prometido porque lo he hecho. Lo he hecho y mucha gente que ha seguido mis vídeos, que me ve en los directos por la noche, si es que hago en Twitch, en twitch.tv.magicblog.com, podéis pasaros y seguirme y seguir mis directos de por las noches. Lo he demostrado, lo hemos hecho, mucha gente ve mis vídeos de YouTube y me lo ha comentado, me mandan mensajes por redes sociales o comentarios en los vídeos de YouTube. Oye tal, pues el mazo tal, me ha funcionado, he llegado a mítico con él, al nivel más alto, muchas gracias. Ha ocurrido mucho. Ahora mismo, el mejor mazo posible que os podría recomendar es Boros Cycling, que aquí lo tenéis, dos versiones, y esto es lo bueno. Este mazo, Boros Cycling, ahora, con la novedad de la última colección que ha salido, se puede jugar una versión de estándar y también de histórico. Es decir, con las mismas prácticamente cartas, tendréis dos mazos, uno para el formato estándar y otro para el formato histórico. Eso es buenísimo. Tener un mazo que, con un par de cambios, puedes adaptar de estándar a histórico, hace que es como si tuvieses dos mazos, prácticamente por el precio de uno. No os preocupéis, todos los mazos debajo del vídeo, en la descripción, os voy a dejar los listados completos de estos mazos para que los podáis exportar a Magic Arena. Si queréis exportar un mazo a Magic Arena es muy fácil. Seleccionáis el texto con el cursor, ¿vale? que tenéis aquí debajo del vídeo. Venís aquí a Magic Arena, le dais al botón Importar y ya está. Y se os habrá importado aquí a la colección de mazos. Como podéis ver, yo tengo cientos de mazos, bueno, cientos no. Como máximo 75, que es el tope de mazos que permite Magic Arena. Mira, de hecho, aquí lo pone. Tengo 68 mazos ahora mismo de 75. Bueno, pues como digo, copiáis el texto, le dais a Importar y ya está, ya tendréis el mazo aquí. Y como os digo, Boros Cycling. No voy a poner a explicar los mazos, de hecho, ahí tengo muchos vídeos, ya digo, explicando estos mazos. Los hemos jugado aquí todos alguna vez, todos y algunos muchas veces, de hecho. Y en directo por las noches los he jugado muchas veces, no voy a poner a explicarlos. Pero os digo, mazo Boros Cycling. Es uno de los mazos de moda, de estándar. De hecho, hice una serie entera de vídeos dedicada a este mazo, empezando una cuenta desde cero, sin meter dinero, para llegar a Mítico con ella. Y pudimos demostrar que este mazo llegaba a Mítico y mucha gente copió la serie, hizo el experimento y llegó a Mítico. Mucha gente me lo ha dicho. Este mazo se puede mejorar, ¿vale? Se puede meter alguna rara, alguna Mítica, y hacerlo un pelín mejor, ¿vale? Pero básicamente, si lo probáis tal cual lo veis aquí, vais a ganar muchísimas, muchísimas partidas. Y todas las cartas, todas las cartas de estos mazos que os estoy diciendo, son comunes y poco comunes. Es una gozada de mazo, es una pasada que exista esto. Y es una suerte que aún queden algunos mazos free to play, completamente free to play gratis, para poder jugar Magic Arena. Esta otra es la versión de histórico. La versión de histórico es prácticamente idéntica a la de estándar, salvo que lleva esta carta que es nueva, que se llama Experto Filoyama. Que es una carta que acaban de sacar, solo para histórico. Y que hace que el mazo sea bastante mejor que la versión de estándar. Solamente por esta carta ya es mejor por esta y por esta otra también, que también es exclusiva de formato histórico. Estas dos cartas son las que hacen que el mazo sea de histórico. Lo que le falta a este mazo, bueno, y las tierras, ojo, y las tierras que se ciclan también. Ya digo, no voy a ponerme a profundizar en la explicación de cómo funciona el mazo. Ya digo, tengo muchos vídeos aquí en el canal, en YouTube y en Twitch, donde lo explico y donde lo hemos jugado mil veces. Pero ya digo, esta versión, estas cartas, bueno, esta carta, el Experto Filoyama, es la que ha hecho que el mazo pasa a ser viable en histórico. O sea que, simplemente, esto que veis aquí delante es estándar prácticamente. Le metéis esto y pasa a ser formato histórico. De tal manera que tenéis dos mazos prácticamente por el precio de uno. Debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo de este mazo. ¿Vale? Bien, estándar e histórico, Boros Cycling es el mazo de moda ahora mismo. Lleva siéndolo mucho tiempo y yo lo vengo defendiendo desde el primer día. Este mazo en concreto salió hace un año exacto en una colección que se llamaba Ikoria. Salieron las cartas principales de este mazo. Y desde ese día yo dije, va, este es el mazo perfecto. Todo lleno de comunes y poco comunes. Un mazo fácil de montar, fácil de jugar. Eso sí, te tiene que gustar. A mí no me gusta especialmente. Yo no soportaría jugarlo muchas horas seguidas o muchos días seguidos. Pero también yo prefiero más variedad. Pero hay gente a la que le gusta y lo juega constantemente y llega al rango más alto gracias a este mazo. Tal cual, lo veis. Se puede cambiar, ya digo, meter alguna tierra que es rara, que demana rojo y mana blanco porque el mazo es rojo y blanco. Aunque veis aquí el simbolito azul, no hace falta jugar cartas. O sea, lleva alguna carta que es azul pero ni se juegan. O sea, es rojo-blanco realmente, está igual. Como digo, alguna tierra roja-blanca que demana de los dos colores que son raras te podría ayudar a mejorar un poquito el mazo. Pero sin ellas funciona prácticamente igual. Vale, entonces para histórico, Boros Cycling y para estándar también. Y el otro mazo de histórico que os quería proponer es este, la Mono Blue Tempo. Este mazo es un pelín más difícil de jugar. Pero también es muy interesante porque se puede jugar solo con comunes y con poco comunes. ¿Se puede meter alguna rara? Ahora, sí, yo os recomendaría dos cartas para mejorarlo en particular. Una sería, dos copias, tampoco hay que meterlas cuatro. Dos copias de pulpo corremares que son raros porque seguro que algún comodín raro vais a tener. Si queréis decir, oye, ¿cómo lo puedo mejorar un poquito este mazo? Pues un par de pulpos corremares que son raros. Y sobre todo, el ladronzelo atrevido que es mítico. Un par de copias de ladronzelo atrevido. Dos pulpos, dos ladronzuelos atrevidos de estos y ya está. Y el mazo lo habéis perfeccionado. ¿Qué quitáis? Lo que vosotros queráis. Yo os diría, o sea, que practicaseis, probaseis el mazo, veis que os gusta y tal. Y ya quitáis lo que os sobra. A vosotros yo le quitaría un par de anular invocación. Y le quitaría un capturar la esencia y un hechizo fallido. Así es como lo llevaría yo exactamente. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de estos mazos para que los podáis exportar a Magica Arena. Y los otros tres mazos que os voy a dejar para Standard, de acuerdo, para Standard específicamente, os vuelvo a repetir, de histórico son esta versión de Boros Cycling y esta versión de Monoclutempo. Y luego los otros cuatro mazos son mazos para Standard. La Boros Cycling, que ya os he dicho antes. Y tres mazos más que son estos. Primero, Bribones. Bribones es uno de los mejores mazos de Standard. Desde que salió hace ya... Pues bueno, salió en el trono del Drain, salieron en Zendikar, perdón, salieron en Zendikar los Bribones importantes. Desde ese momento, el mazo se ha convertido en todo un Baluarte en Standard. ¿Está completo este mazo? No. Le faltan unas tierras que den mana azul y mana negro. Como podéis ver, el mazo es azul-negro. Le faltan las tierras que son raras, ¿vale? Lleva ocho tierras que son raras. Bueno, pueden ser siete, pueden ser entre siete y diez, ¿vale? Pero vamos, tierras que son raras, azules y sin grasa. Si lo jugáis ya, además vais a ver a los rivales también jugando este mazo. Vais a ver qué tierras os faltan. Unas ocho raras, ¿vale? Ocho tierras que son raras. Que yo ahora mismo no tengo ni comodines raros, pero si empiezas una cuenta desde cero vas a tener unos cuantos comodines raros. Tendrás seis o siete comodines raros, seguro. Bueno, pues lo que mejoraría son las tierras básicamente. Porque lo importante de este mazo, y por eso lo he seleccionado, es porque el mazo es muy bueno. Y todas las cartas, todas las cartas principales del mazo, todas son comunes y poco comunes. Y eso lo hace muy interesante. Lo único que es raro son las ocho tierras que os digo, que le faltan. Las tierras que son azules negras y tal. Y una copia de Lurrus, que Lurrus ni siquiera se lleva de base. Se lleva de compañero, con la mecánica de compañero que lo dejas en el banquillo, lo puedes jugar desde allí, ponértelo en mano pagando tres. No me entraba a la explicación de lo que es eso y tal. Pero habría que llevar una copia de Lurrus que va al banquillo y se pone de compañero. Ya podéis mirar guías de bribones. Aquí en el canal tengo también varias de bribones explicando exactamente el tema ese. Un mazo súper recomendado, todo lleno de comunes y de infrecuentes. O poco comunes, es lo mismo. Otro mazo que os recomiendo para estándar, una buena opción, Iset Spells, azul-rojo. ¿De qué va este mazo? Este mazo va de tener algunas criaturas voladoras que crecen. Este bicho gana un contador más uno, más uno. O sea, va pegando y aguantando cada vez más por cada hechizo que no sea de criatura que vayas lanzando. Instantáneos, conjuros o cualquier otro hechizo. Este otro gana más dos, más cero de ataque. O sea, más dos de ataque por cada instantáneo, conjuro o hechicero que lances. Y este otro también tiene destreza, que es una habilidad que gana más uno, más uno hasta el final de turno por cada hechizo que juegues que no sea de criatura. Y es un 3-3 vuela. Esto es un 1-3 vuela. Y esto es un 1-1 vuela. Es un mazo de voladoras que crecen cuando lanzas hechizos. ¿Qué es todo lo demás del mazo? Todo hechizos. Todo hechizos. Así que este mazo, una pasada, es bueno. Este mazo es bueno. Es buenecillo, ¿eh? Es buenecillo. La versión que os pongo aquí no se puede ni mejorar. Lo único que esta versión, lo que sí he hecho es lo siguiente. Os he metido 4 entidades de la tormenta, que es rara, ¿vale? Aquí sí que os he metido la entidad de la tormenta, que es rara. Si no tenéis como dinero raros para conseguirla, podéis cambiarla por el vándalo hada. Ahora, no va a ser igual de bueno el mazo, va a perder bastante fuelle, ¿vale? Pero lo podéis cambiar por vándalo hada, si queréis cambiar esta. O si no, la otra opción, que tampoco es ninguna mala opción, es cambiarla por un encantamiento, que es poco común, no me acuerdo del nombre, por eso lo tengo que buscar filtrando. De coste 2 y que es azul. No me acuerdo del nombre. Ahí está. La forma enigmática, ¿vale? Os recomiendo la forma enigmática. De hecho, lo voy a cambiar y os lo voy a poner en el chat, ¿vale? O sea, en el chat, perdón. Bajo del vídeo, en la descripción, os voy a poner la versión sin las raras, porque dije, es que en un principio yo os pensaba poner los 6 mazos todos sin una sola rara ni mítica, solamente comunes e infrecuentes. Así que con este pequeño cambio, el mazo queda más o menos igual de competitivo, ¿vale? La forma enigmática es muy buena carta y es infrecuente en lugar de rara, ¿vale? Un poco para que os hagáis la idea. La otra opción de vándalo hada que os comentaba antes es la que menos me gusta de las 3 opciones que os he propuesto para este hueco del mazo. Mazo muy chulo, ¿eh? Buen mazo, muy divertido. No es el mejor mazo del mundo. Con este llegar hasta el rango más alto es más complicado, pero está bastante bien. Sí, quiero guardar los cambios. Y, bueno, me preguntaba otra cosa. No tenemos banquillo. Aquí os dejo los mazos sin el banquillo. Eso ya es otra historia. Otra película, el tema del banquillo. Y, por último, os recomiendo el mazo Monoblack Auras. Es un mazo de criaturas pequeñas con buenas habilidades, ¿de acuerdo? Criaturas pequeñitas con buenas habilidades. Es esta, esta, sin ponerme a detener sobre el mazo. Tengo un vídeo dedicado a este mazo. Y que se puede jugar también completamente sin raras y sin míticas, solamente comunes y sin frecuentes. Y es un mazo bastante digno, bastante decente. Y que también está poniéndose otra vez de moda. Yo el año pasado lo estuve jugando mucho. Lo estuve jugando mucho este mazo Monoblack Auras. Pero el metajuego no lo acompañó. El resto de mazos eran muy, digamos, iban muy en contra de él. Y dejó de ser bueno, ¿vale? Pero ahora, el metajuego tal como está, está bastante bien para este Monoblack Auras. Y es otra de las recomendaciones que os dejo, ¿vale? Así que cuatro mazos de estándar y Z-Spells. Monoblack Auras, Bribones y Boros Cycling, que os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo para que lo veáis exportar a Magic Arena. Y además, dos mazos de histórico. Prácticamente la misma Boros Cycling para histórico y la Monoblutempo para histórico como grandes opciones. Y yo creo que con esto, de verdad, mucha gente va a salir adelante en esos primeros comienzos que son difíciles sobre qué mazo montarme, qué no montarme, también una cosa. Os he dejado seis mazos distintos, con cartas distintas, con colores distintos. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que el único color que no aparece ahí es el verde. Pero porque es que a día de hoy, de verdad, el color verde, todas las cartas buenas verdes, prácticamente todas, son raras, son míticas y no he encontrado ningún mazo que llevase verde que os pudiese montar. O sea, aunque yo le eches un ojillo ahora por aquí a los mazos por encima, es que los miro y los miro y digo, ojo, es que todos los mazos con verde... Es que este es Monoverde, pero lleva una cantidad de raras y de míticas. Este igual, Monoverde, pero casi todo raras y míticas. Este lo mismo. Muy complicado ahora mismo un mazo que sea verde y se pueda montar solo con comunes y con infrecuentes. Así que por eso no hay nada verde, lo siento. También es este vídeo de seis mazos de iniciación para jugadores que empiezan en Magic Arena. Lo iré rehaciendo cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de meses. Bueno, por lo menos cada seis meses lo haré. Propondré seis nuevos mazos para estándar histórico que estén formados solamente por comunes y por poco comunes para esos jugadores que están comenzando. Porque siempre hay gente que está comenzando y siempre hay gente que está lanzándome estas preguntiles. Espero que el vídeo os haya gustado, espero que os sea muy útil y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Y hasta luego.